Un toque de locura se llama este tema, un temazo de José Luis Rodríguez que ha estado medio complicado de salud, pero lo recordamos en sus mejores actuaciones en este programa. Este año 2017 Fondo Esperanza tiene como objetivo posicionar a la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile en la comunidad. Mire esto. Lo que nos motivó a formar este grupo fue las ganas de surgir como personas independientes. Lo que he aprendido durante las sesiones del Banco Comunal, ahorrar dinero, organizarme en mi trabajo, organizar el tiempo para poder trabajar en forma independiente y a la vez compatibilizarlo con mi familia. Lo que más me gusta del grupo es la unión que hay, la responsabilidad. Un sistema financiero para nosotros y aprendemos administración de nuestros fondos. Y que tengan el deseo de surgir. Ellos ven a las personas, no el bolsillo o el estatus económico que una tiene. Yo invito a la gente a que se unan a Fondo Esperanza. Fondo Esperanza invita a las personas que puedan estar necesitando apoyo para fortalecer sus negocios, a acercarse a sus oficinas a través de www.fondoesperanza.cl, Facebook Fondo Esperanza Chile, Twitter arroba Fondo Esperanza y YouTube Fondo Esperanza TV Televisión. ¿Qué le parece? Fondo Esperanza, no lo olviden. Gracias.